para julio. Muchísimas gracias, Julio, buenos días. Entre el año dos mil diecinueve y dos mil veinticuatro, el gobierno de Honduras ha pagado cerca de doce mil millones de lempiras por gastos derivados en demandas judiciales. Escuchemos al abogado Juan Carlos Aguilar en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. En un primer momento, eh, los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Lo que nos manifestaban también los los denunciantes, que lo lo reafirmo y lo repito, son empleados de la propia estatal, es que para esa segunda demanda, y quizá por eso también el tema de la celeridad, la Empresa Nacional a través de su área legal no emitió ningún tipo de de acción legal. También en honor a la verdad, no tuvimos acceso a esa parte del 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 expediente, pero según lo que manifiestan, eh, se estableció y se fue en rebeldía a la ENE y por eso avanzó también el proceso de manera tan rápida. Y esa es una de las preguntas, si es que efectivamente se generó y se vio así, el por qué se declaró en rebeldía la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Este es un informe especial. Luego vemos algunas de las inconsistencias del proceso, comenzando por la falta de comunicación entre juzgados, para empezar, la demanda se presentó en el juzgado eh de de Tocoa, cuando la pretensión eh abarcaba, ¿No? Prácticamente al al a todos los los miembros del sindicato, se pudo haber presentado tranquilamente en el juzgado eh de Tegucigalpa, sería interesante, ¿No? El conocer el por qué se decidió, se entiende también que se puede presentar una demanda en el juzgado de de Tocoa, cuando hay agraviados eh dentro de esa pretensión, pero sería interesante si el si el sindicato tiene las eh tiene la sede en Tegucigalpa, si la empresa nacional tiene la sede en Tegucigalpa, ¿Por qué se utilizó el el Tocoa Colón como el juzgado para la presentación? A pesar, y ahí es donde también se cuestiona el hecho de la autoridad judicial, no enviar un un mandamiento para eh informarse al respecto si existían otros procedimientos abiertos que según lo vamos a ver un poco más adelante y según los denunciantes esas cantidades de dinero ya se habían solicitado de manera individual a través de demandas por cada uno de los empleados de la o por la gran mayoría de los empleados del estatal, pero también se hicieron a través de la eh del sindicato, lo que representa un doble cobro por estos temas y por el concepto de esto. El tema de la legitimidad también y que es una acción que atacó y lo vamos a ver más adelante la Procuraduría General de la República, en el sentido de que ambas denuncias fueron presentadas por el presidente del sindicato, pero existe una resolución del año dos mil veintidós establecida o emitida, mejor dicho, por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en donde establece que la última junta directiva legal que tuvo el sindicato fue de dos mil diecinueve al dos mil veintiuno. Entonces, eso genera una una representación o que el sindicato, mejor dicho, esté acéfalo, y creo que es un problema que todavía tienen que resolver porque existe esas limitantes, ¿No? Dentro de quien ostenta esa representación legal o no. Además del poder que se atorgó, era un poder general, era un poder específico para el tema de la representación. Luego, demandas con la misma pretensión, según los denunciantes, el noventa por ciento de los miembros de la de la estatal, pues ya habían realizado una demanda individual, y posteriormente se recogió esa demanda a través del sindicato para presentar pretensiones similares, pero que vendrían a generar un cobro también en esa misma línea. Por otro lado, el pago de las demandas. La INE pagó a los empleados de forma individual por el incremento de salario del índice inflacionario, y por la nivelación salarial, por la pretensión establecida por el sindicato, conforme a las mismas pretensiones, y ahí es donde posteriormente se generó esa esa preocupación desde la empresa nacional, y creo que lo vamos a ver en el siguiente slide, en función de cuando se dieron cuenta de que habían pagado. Bueno, compañeros, parte de la comparecencia que se está desarrollando esta mañana en el de la ASJ, cabe señalar que el ochenta y dos por ciento de la ejecución en gastos judiciales se concentran apenas en siete instituciones, como lo decía el abogado en este momento, encabezados por la ENE con treinta y un por ciento, el FIS con el veinte por ciento, la CIT diez por ciento, finanzas diez por ciento, el ONDUTEL cuatro por ciento, Secretaría de Educación tres por ciento, y Secretaría de Salud tres por ciento. Esto corresponde a todos los gastos de once mil millones en los últimos cinco años por gastos derivados en demandas judiciales. Las imágenes son de Javier López, regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, gracias compañero por esta.